Aquello fue un espejismo, un oasis de pasión en el desierto. Aquello fue una locura, con el tiempo se volvió de gran llanura. Aquello fue fantasía, nos buscábamos los dos con agonía. Aquello fue tan tremendo, pero acabó, no sé por qué, no lo entiendo. Tus palabras que animaban, mis respuestas te citaban. Aquello fue un espejismo. Aquello fue un espejismo. Aquello fue un espejismo. Tan solo fue un espejismo. Un espejismo. Aquello fue un espejismo hace un espejismo. kanxtlologist